Bienvenidos al video del National Dairy Farmers para el aseguramiento del manejo responsable para la calificación de condición corporal de los animales lecheros. El cuidado animal es una prioridad absoluta para los productores de leche, aun cuando nuestra industria tiene un excelente historial de prácticas responsables de manejo. Necesitamos trabajar juntos para demostrar a nuestros consumidores que cuidamos de la seguridad, el confort y el bienestar de nuestros animales y que los productos lácteos que producimos son seguros, sanos y nutritivos. Esto es lo que el Programa Nacional Lechero Farm ofrece, un programa voluntario y accesible a todos los productores. Este es un amplio programa que fue creado por la Federación Nacional de Productores de Leche con el apoyo del Dairy Management Incorporated para demostrar y verificar que los productores de leche de los Estados Unidos están comprometidos a proporcionar los estándares más altos de cuidado animal y el aseguramiento de la calidad de sus productos. El Programa Nacional Lechero Farm beneficia a los productores de leche al fomentar las mejores prácticas que promuevan la obtención de productos lácteos de la más alta calidad, proporcionar las pautas para el cuidado de los animales que todos los productores puedan emplearlas en su granja y crear un programa educativo nacional consistente para el cuidado responsable de los animales con evaluaciones en granja y la verificación por terceras personas. El Programa Nacional Lechero Farm utiliza diferentes medios de observación para verificar que los animales tienen un buen cuidado en la lechería. Uno de estos medios de observaciones incluye la evaluación de la condición corporal. Los productores de leche quieren que sus animales tengan una buena condición corporal para que puedan mantenerse sanos y productivos. La condición corporal es un estimado de la cantidad de reservas corporales que tiene el animal. La condición corporal es un reflejo del programa de manejo nutricional. Esto incluye la ración, el manejo de la mezcla y el manejo de los comederos. La condición corporal es afectada por la etapa fisiológica del animal, ya sea que la vaca está produciendo leche o está seca. También es afectada por la etapa de lactancia en la que se encuentra. El Programa Farm utiliza el Sistema Nacional Lechero de Tabla de Condición Corporal, como se menciona en el apéndice A del Manual del Cuidado Animal del Programa Nacional Lechero Farm. El objetivo de este video es de revisar y explicar el método apropiado para calificar la condición corporal dentro de un ato lechero. Cuando se califica la condición corporal de los animales, se deben considerar diferentes áreas, la cadera y punta del anca, las costillas cortas, la base de la cola y el anca. En la observación del lado, una de las áreas a considerar es la de la cadera y punta del anca. La cadera del animal y la punta del anca no deben tener grasa en exceso ni mostrar mucho los huesos. Desde el ángulo posterior, observe a través del final de la espalda entre cadera y cadera. ¿Forma una línea recta? ¿Hay alguna curvatura? ¿Son los huesos de la cadera prominentes debido a que la vaca está demasiado delgada? Considere también el área de la base de la cola. ¿Está la base de la cola hundida y escualeada debido a que el animal está muy delgado? ¿O está cubierta de grasa porque el animal tiene demasiado peso? Otra vista del ángulo posterior es la del anca. ¿Es el anca plana? ¿Está el anca hundida? ¿O está redondeada y prominente por demasiado peso? La escala utilizada para calificar la condición corporal en los animales va de 1 a 5 puntos. Y el Programa Nacional Lechero Farm utiliza números enteros para evaluar la condición corporal de los animales en el lato lechero. Un animal que obtiene una puntuación de 3 es considerado un animal sano, con una buena condición corporal. En el otro extremo, la calificación más baja del rango, el animal que obtiene una puntuación de 1 es considerado escualeado, en donde su sistema inmunológico está probablemente comprometido. Un animal que califica con un 2 es considerado muy delgado, con un alto riesgo de contraer enfermedades y sufrir lesiones. Pero un animal que obtiene una puntuación de 2 en plena producción puede todavía estar sano. En el extremo de la calificación más alta del rango, un animal que califica con una puntuación 4 está excedido en carnes y en el límite para ser obeso. Y una vaca que obtiene una puntuación 5 es considerada obesa y tendrá mayor riesgo de tener problemas al momento del parto debido al exceso de peso. La principal preocupación con vacas que son obesas es que su sistema inmunológico está en riesgo debido a la infiltración adiposa en el hígado. La meta del programa Farm es que el 90% o más de los animales califiquen con puntaje 2 o más en el Programa Nacional Lechero Farm de la Tabla de Condición Corporal. A medida que la calificación de la condición corporal sea menor a 2, la salud del animal estará severamente comprometida debido a la incapacidad de comer suficiente alimento para mantener una actividad sana y productiva. El objetivo incluye que los productores de ganado lechero estén trabajando para mejorar la condición corporal de los animales con puntuación menor de 2. Cuando se evalúa a los animales en la granja, puede ser de mucha ayuda el utilizar la guía de referencia de calificación del programa Farm. Esta guía contiene tanto las imágenes como las definiciones para referencia de lo que se está viendo en el animal. Recuerde, los animales deben ser observados en varios ángulos incluyendo el posterior y el perfil. Revisaremos cada una de las calificaciones y su descripción. Comencemos con la calificación de la condición corporal de un punto. La descripción es que esta vaca tiene pocas carnes, está muy delgada y se ve escualiada. Recuerde observar todas las áreas, las costillas cortas, el tórax y el área entre la cadera y puntos del anca. Haciendo un acercamiento a este animal, usted puede ver claramente la caja toráxica y las costillas cortas. Ambas la caja toráxica y las costillas cortas están muy pronunciadas. La espina dorsal es muy notoria y el área entre la cadera y puntos del anca está libre de tejido adiposo. Observando a este animal, por detrás, las ancas son muy delgadas y superficiales. Este animal también es muy angular visto desde la parte posterior. Acercándose nuevamente a este animal por la parte posterior, usted no verá tejido adiposo sobre la cadera y puntos, ni en el área de la base de la cola. La estructura de este animal es totalmente aparente a través de todo el animal. Aquí está una vaca con una calificación de la condición corporal de dos puntos. La descripción es que esta vaca es delgada, no tan flaca como la vaca anterior. Al ver este animal, la caja toráxica y costillas cortas son todavía visibles, pero no son tan marcadas como en la vaca anterior que obtuvo puntaje de un punto. La espina dorsal de este animal aún es notoria, así como el área entre la cadera y puntos, pero otra vez, no tanto como la vaca anterior que obtuvo un punto. Esta calificación de la condición corporal puede ser apropiada en el nivel más alto de la lactancia, pero solo por un corto periodo de tiempo. Si este animal continúa así de delgado por un periodo de tiempo más largo, su salud puede ser afectada. La mayoría de los animales ganarán de nuevo su condición corporal en una otra lactancia. Viendo a este animal por detrás, el anca es limpia y plana. Observando de más cerca, no hay una línea recta de cadera a cadera. Este animal todavía tiene una región muy angular en la base de la cola con ambos puntos visibles claramente. Aquí tenemos una vaca con una calificación de la condición corporal de tres puntos. Al ver a este animal, el área de las costillas cortas y la línea superior tienen más grosor o cubierta de carnes que las dos vacas anteriores. Una vaca que obtiene tres puntos se considera con buena condición ni muy delgada ni demasiado gorda. Este animal tiene buenas reservas corporales para soportar niveles altos de producción, así como mantener un sistema inmunológico fuerte. Un poco más de cerca y de perfil, en el área de la cadera hay más cobertura de carne sobre las áreas clave. Aunque las costillas cortas y la línea superior son aún visibles, hay una capa de grasa sobre ellos y no son consideradas proyecciones de los huesos. Este animal también tiene cierta cobertura de tejido adiposo en el área de la base de la cola. Desde la vista posterior, el anca es musculosa y bien tonificada. Observando directamente el área superior alrededor de la cadera, puntos del anca y de la base de la cola, sigue habiendo una definición de estas áreas. Pero la cadera y puntos, así como la base de la cola, tienen buen tono muscular con cierta cobertura de tejido adiposo. Este animal tiene una condición corporal totalmente buena. En el otro lado de la escala encontramos esta vaca con una calificación de condición corporal de 4 puntos. Hay más cubierta de grasa sobre las costillas cortas. El tórax no es claramente identificable, ya que está cubierto de una capa de grasa. Observando a este animal sobre la cadera y puntos, hay algunos pliegues de grasa que se han formado. Esta vaca comienza a tener demasiada condición corporal. Esta condición corporal puede ser apropiada para una vaca en la última parte de gestación, pero no sería la ideal para un periodo de tiempo más extendido. Desde el ángulo posterior hay una línea recta imaginaria que va de un hueso de la cadera al otro. Este animal tiene significativamente más cubierta de grasa en toda la cadera y puntos. Hay depósitos de grasa alrededor del área de la base de la cola. Aquí está una vaca con una calificación de la condición corporal de 5 puntos. Esta vaca ha perdido toda la definición en el área del tórax y en el área de las costillas cortas. El área a través de los huesos de la cadera y los puntos tiene una cubierta de grasa significativa sobre ellos. Esta vaca tiene una cantidad excesiva de peso que contribuirá a comprometer el buen funcionamiento del hígado. Observando por detrás, este animal no tiene un marco definido del hueso de la cadera al otro hueso de la cadera. Hay protuberancias grandes de tejido adiposo alrededor de la región de la base de la cola. Evaluemos algunas becerras jóvenes. Las becerras jóvenes son difíciles de calificar ya que nacen relativamente sin cubierta de grasa. Una becerra sana y agresiva debe tener un buen llenado a través del área del abdomen. Esta becerra calificará típicamente un 2 en condición corporal. Un ejemplo de esto es la becerra de la derecha. Una becerra que no ha estado comiendo agresivamente, no ha ingerido energía suficiente ni ha tenido problemas de salud, tiende a ser más delgada observando su área del abdomen. Su caja toráxica y la línea de la espalda son muy huesadas y sobresalientes. Este tipo de animal calificará típicamente un puntaje 1. Un ejemplo de esto es la becerra de la izquierda. Evaluar novillas puede ser más difícil, especialmente en las épocas más frías. Estos animales tienden a ser más expuestos al ambiente, por lo que les crece una capa de pelo más largo. Esta novilla tiene una excesiva cubierta de grasa sobre el tórax, el área de las costillas cortas, la cadera y puntos. Esta novilla calificará con una condición corporal de 4 puntos. Esta novilla tiene una condición corporal totalmente buena. Hay todavía una definición del marco del animal y de la línea superior. Esta novilla obtendrá una puntuación de 3 puntos. En resumen, la escala para la calificación de condición corporal del Programa Nacional Lechero Farm va de 1 a 5 puntos, siendo la puntuación 3 la de una vaca sana con adecuada pero no excesiva carne. En los extremos del espectro, una vaca que califica con puntuación 1 está muy delgada, escualeada y no tiene tejido adiposo alrededor de la región de la base de la cola. Por el otro lado, una vaca que obtiene una puntuación 5 es considerada obesa. En el Programa Nacional Lechero Farm, el 90% o más de los animales observados deben tener una calificación de la condición corporal entre 2 o más en el Programa Nacional Lechero Farm de la tabla de condición corporal. Adicionalmente, los productores de ganado lechero deben estar trabajando para mejorar la condición corporal de los animales con puntuación menor de 2. El objetivo de este video es mostrar a los espectadores la forma en que se califica la condición corporal. Esperamos que ahora usted se sienta seguro en la evaluación y calificación de la condición corporal de los animales a través de la producción en granja. El objetivo del Programa Nacional Lechero Farm es el de establecer y mantener los más altos estándares para el cuidado de los animales productores de lácteos y proporcionar los datos estadísticos verificados que le demuestren a nuestros clientes y consumidores que procuramos un cuidado animal responsable en nuestra industria. Para mayor información, visite nationaldairyfarm.com ...